Vercel ISDK. Vamos a desarrollar una pequeña aplicación con ChaGPT que está brutal y vamos a ver cómo hacerlo de forma increíblemente, increíblemente sencilla. Vamos a aprender algunos conceptos sobre la marcha, sobre inteligencia artificial, por ejemplo, LLM, Prompt Engineering y por qué y qué es exactamente esto de ingeniería del prompt. Mira, en los últimos seis meses un montón de compañías de inteligencia artificial, Scale, Jasper, Perplexity, Runaway, están utilizando Next.js y Vercel para lanzar sus productos. Anunciaron dos cositas, un SDK para streamear y también te explicaré qué es streamear, respuestas de la API desde modelos de inteligencia artificial y luego un Playground para probar tanto chat como prompts y así poder explorar diferentes modelos de OpenAI. Veremos la diferencia y la ventaja que tiene utilizar esto respecto a no utilizarlo para que veáis el código. Tenemos aquí diferente código donde vamos a ver diferentes partes. Uno, la parte del frontend y la parte del backend. Son tan pocas líneas de código que da vergüenza, ahí os lo dejo. Pero antes de entrar al código, dejadme que os enseñe esto porque esta idea además también nos va a ayudar con el código. Esto que veis aquí, esto que veis aquí es el Playground que ha sacado Vercel para probar diferentes modelos. Le podéis dar aquí y aquí podéis elegir Large Language Model, ¿vale? Un modelo de lenguaje grande. Aquí tenéis Alpaca, Bloom, Command, GPT. Para poder probar GPT, este GPT 4, tenéis que loguearos, ¿vale? Hay que iniciar sesión. Y lo más interesante es que además podéis añadir un montón para comparar. Por ejemplo, ir a la universidad es la mejor opción para aprender programación. Lo que podéis ver aquí al mismo tiempo como cada uno va contestando. Pero bueno, está bastante chulo porque así puedes comparar súper rápido en todos. Sirve por dos cosas súper importantes. Una, todo esto que ves aquí está desarrollado con el SDK que vamos a utilizar hoy. Y lo segundo y todavía más interesante es que si le das a este, a este iconito, pone tomar el código de este template para este modelo. Si tú le das aquí, tienes aquí ya el código listo para copiar y pegar. Y puedes sacar para Node.js, para Letge, JavaScript, TypeScript, para Next.js, para Next.js para páginas, para Svelkit y para Node.js. Incluso esto que vais a aprender hoy lo podríais utilizar directamente Node.js. No es ni siquiera necesario que utilicéis Next.js. Podéis utilizar Node y ya está. También aquí veis que pone API y Page. Tendrías la parte del backend y la parte del front. Y entonces ya tendrías copiar y pegar y ya está. No lo vamos a hacer así porque lo vamos a explicar caso a caso, pero bueno, solo para que sepáis cómo funcionaría la cosa. Tenemos aquí dos, ¿no? Una que sea la rollo más chat y otra que sea más el prompt. Que en el prompt es como que tú le pasas una sola cosa, no es que tengas una conversación, sino que le pides una cosa. Por ejemplo, crea una función en Java.js que ponga la causa en general. Usa en el máximo Array. Entonces tú le das Run Playground y aquí cada uno te pondrá la cosa, ¿no? Lo siento con modelo. No tengo la capacidad de interactuar con la consola. Bueno, pero bien que me has puesto aquí la función. Y aquí pues está bastante bien, ¿eh? Function, hace consulta, no sé qué, no sé cuánto. Os voy a explicar rápidamente un modelo que tiene muy buena pinta. Veis que aquí hay diferentes iconitos. Esto es porque según el icono son diferentes empresas. Y esta que tenemos aquí, esto es de Hugging Face. Hugging Face es como una comunidad que tienen un montón de modelos de inteligencia artificial para utilizar y son todos como de código abierto. ¿Por qué te cuento esto? Porque también es compatible con este SDK. Es el NPM de los modelos. Me ha gustado esa descripción. Muy bien, Jorge. Hay unos proyectos aquí que tienen muy buena pinta. Bueno, hay un montón que tienen muy buena pinta. De hecho, hay uno, por ejemplo, ¿ves? Facebook uno de generar música. Pues aquí lo tienes y además desde aquí puedes describir la música. Luffy Music, Mario, 8 bits, pixel tones. Le das a generar y te la genera, ¿vale? Esto obviamente no va súper rápido y puede tardar bastante, que podría tardar 800 segundos. Pero bueno, es un poco para que os hagáis una idea, ¿vale? Hay un montón de modelos. O sea, ChagipT es un modelo más de tantos que hay. Hay millones de modelos que cada uno hace una cosa. Y este no lo vamos a poder utilizar con SK, pero hay algunos que sí. Uno de los que mejor pinta tienen se llama StarCoder. StarCoder es un modelo que ha sido entrenado con más de 80 lenguajes de programación. Y con este modelo se está trabajando para hacer como un GitHub Copilot. Y este, por ejemplo, sí que lo podríais utilizar con el SDK de Vercell. Vamos a empezar. Y para empezar, la documentación del SDK de Vercell i es... Nice. Es gratuito. O sea, puedes probar todos los modelos, casi todos. Pero verás aquí que tienes una cuenta pro y entonces ya te da nueva accesibilidad, te da prioridad en algunas cosas. Bueno, total, la documentación del Vercell i SDK es increíble. Pero primero, la pregunta del millón. ¿Qué es SDK? Un SDK es súper importante que sepáis este concepto porque es algo que se utiliza un montón en programación, sobre todo en el software, porque es Software Development Kit. Es parecido a una API, pero son un poquito distintas, ¿vale? Una API, un SDK, ya se parecen que son tres letras. Una API, en realidad, serían como endpoints. Tendrías un endpoint al que atacarías directamente para recuperar lo que sea. Por ejemplo, lo de ChatGPT. Y una API tendrías que hacer Curl, ChatGPT. Y esto, pues te devuelve la respuesta, ¿no? Esto tiene la response y ya está. ¿Qué es un SDK? Un SDK pueden ser muchas cosas, no tiene por qué utilizar una API, pero un SDK, sobre todo, es un Kit de Desarrollo de Software. Normalmente son más bibliotecas y tal que tú puedes importar para utilizar y que lo que te crea sería como una abstracción en la que tú no sabes lo que hace esto por dentro. Tú tienes este código que no sabes lo que está haciendo por dentro, pero esto a lo mejor lo que está haciendo es llamar a una API, por ejemplo, ya sea externa o ya sea también a una API más interna del navegador o interna de lo que sea. No tienes tú que preocuparte porque el SDK es como que te lo deja bastante más más masticado. O sea, que aquí la diferencia que tendría, bueno, lo de ChatGPT, la API sería esto y el SDK sería cuando lo importamos así, ¿vale? ¿Se puede decir que un SDK es como una librería de MPM? Totalmente. Aquí tendríamos, ¿qué es? Serverless Edge Ready. Esto está súper interesante y veremos cuál es la gracia de esto, ¿vale? El streaming. Vamos a poner el modo oscuro pirata, ¿vale? Porque la verdad es que me estoy dejando la vista yo aquí también. Aquí, modo oscuro pirata. El streaming, ¿qué es? Igual que cuando estamos en Twitch, lo que está haciendo es streamear la respuesta porque no es que se descarga todo el directo y luego te lo enseña, sino que mientras se está haciendo el directo, lo está enviando. O sea, mientras yo estoy produciendo el vídeo y el audio que estás escuchando, te lo estoy enviando y está llegando a ti. Eso es hacer streaming, ¿vale? Hay un flujo constante de datos y conforme se va creando, se está enviando y se está distribuyendo. Pensad que si no hiciese ese streaming, la experiencia de usuario sería mucho peor, ¿vale? Tiene un montón de ejemplos, templates... Lo podéis utilizar con NextDS, con Svelte, con Naxx. Es compatible con Vue, que esto no es solo de NextDS. Vamos a hacer el Getting Started para hacer paso a paso la primera aplicación y vamos a ver cómo funciona. Lo primero que necesitáis, súper importante, Node.js 18 y una key de OpenAI. No hay otra forma y esto, por desgracia, nos vamos a tener que habituar. Si no tienes, pues nada, te puedes crear una cuenta. Lo bueno es que durante unos meses tienes gratis como un trozo. Yo tendría esto por aquí y luego vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, Twitch. Y ahora pues saldrá la API key. La voy a quitar porque si no, me la robáis y me hacéis que salgan las cosas súper caras. Podemos utilizar este, podéis utilizar NPM, pero fijaos en una cosa de Vercell que ya directamente utilizan PNPM. O sea, ya ni siquiera te dan la opción de utilizar NPM. Es del palo. No, no. PNPM. DLX. DLX, esto no tengo ni idea que es. Esto sin tener que instalarlo. O sea, es como el NPX que teníamos. ¿Ves? Es que esto pone que es de la versión 8. En la versión 7 era PNPX, ¿vale? O sea, lo que hace es descargárselo y sin necesidad de instalarlo, lo ejecuta al vuelo. Pues PNPM. DLX. Create. Next. App. Que esto sería igual para crear un proyecto de Next.js desde cero. Y ahora pues el nombre que le queramos poner. Chat. GPT. I. App. Y esto ya pues descargaría todo. Nos empieza a hacer las preguntas. ¿Quieres utilizar TypeScript? Vamos a decir que no. Slim. Sí. Tailwind, por si acaso. Directorio Source. Vamos a decirle que sí. El AppRouter. Vamos a decirle también. In por alias. Por supuesto que sí. Y sí. Lo dejamos así configurado. Perfecto. Ahora está instalando las dependencias. Así que está haciendo como un NPM install. Ok. Y ya lo tendríamos. Y hacemos un PNPM runter. Vamos a limpiar un poco la página porque ya veis que tenía mucha historia que no vamos a necesitar. Y vamos a poner aquí nuestra primera app con inteligencia artificial. Así. Nuestra primera app con inteligencia artificial. Vamos a poner class grid content center min ht. Ay. Es que no es hfull. Es hscreen. Coño. Hace tiempo que no utilizo ya Tailwind y ya se me está olvidando. Maldito Tailwind. Bueno. Muy bien. ¿Qué más nos dice esto? Pues instalar las dependencias. Pero os voy a explicar porque quiero que lo entendáis. No vamos a copiar y ya está. Os voy a estar explicando todo. Aquí hay dos dependencias que tenemos que instalar. Una es AI y otra es OpenAI Edge. La de PNPM install AI. Este es el SDK de Vercell que han preparado. Que es el que tiene muy buena pinta. El que vamos a importar para hacer las llamadas a ChatGPT y que nos va a devolver el streaming de datos. Todo preparado. Súper fácil. Y además va a tener unas utilidades para el frontend también para facilitar el uso. Y luego OpenAI-Edge. Hay dos dependencias de OpenAI. Ya tienen ellos una biblioteca para poder consumir ChatGPT, la API echa GPT y todo esto. OpenAI Node.js Library. ¿Ves que es OpenAI? Entonces la pregunta del millón es ¿Por qué utilizas OpenAI Edge? ¿Por qué utilizas esta? La diferencia es pequeña pero importante. Y es que OpenAI Edge utiliza Fetch, nativo de la plataforma. Y OpenAI utiliza por debajo Axios. Y tú dirás ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en Edge ese es un tipo de servidor. Es como Cloud. Imagínate cuando hablan del Cloud, que es la nube. El Edge son servidores que están muy cerca del usuario. Y no tienen Node.js exactamente. Lo que se ejecuta ahí exactamente es otro tipo de cosa. Está basado en V8, que es el mismo motor que tiene Node.js, pero no es exactamente Node.js. Tiene mucha capa de compatibilidad, pero no es 100% lo mismo de Node.js. Y Axios da problemas por eso. ¿Vale? Lo bueno del Edge es que es mucho más rápido que Node. Está pensado justamente para que sea mucho, mucho más rápido y casi no tenga latencia. Así que esa es la razón por la que la librería que tenemos que instalar es la de OpenAI, guión. Vamos a poner, a ver, .ev local. ¿Vale? Está ignorado. El siguiente paso, lo primero que vamos a necesitar hacer va a ser básicamente crear nuestra primera ruta de la API, porque a lo mejor podríamos utilizar esto totalmente sin una interfaz. Así que vamos a crear primero la API. Para crear la API, vamos a irnos aquí. Veis que tenemos Source App. En Next.js, cada vez que queramos crear una nueva ruta, tendríamos que poner en App, podríais crear la carpeta que queráis. Yo voy a crear API, pero esto no es obligatorio, ¿vale? Lo de crear API. ¿Por qué vamos a poner API? Hombre, yo creo que está bien porque así puedes hacer barra API, barra lo que sea. Y aquí ya podrías crear un root.js o ts o lo que sea. Ahora esto lo que va a hacer es responder con el método que tú le digas. Por ejemplo, si hacemos export async function get y aquí te llegaría la request, puedes devolver directamente la respuesta. Podríamos hacer new response y decirle que esto, el body, pues sea nuestra primera... Vale, vamos a hacer esto, ¿vale? Esto está muy chulo porque esto es de la plataforma web. Y aquí le llega la request, que por ahora lo hemos estado utilizando, luego lo hacemos. Y lo que devolvemos es una nueva respuesta que en el cuerpo va a tener un JSON Stringify con este mensaje. Le tendríamos que poner aquí en los headers que es una application JSON y ya está. Esto sería como lo más nativo. Ahora mismo casi no estamos viendo, o sea, no estamos viendo nada en el next.js. O sea, añadir otra, vamos a poner barra completion. Entonces ahora cuando nosotros vayamos a nuestro proyecto este y hagamos barra API, barra completion e intentemos acceder, esto, vale, me da un object object. A ver, si ponemos aquí el JSON Stringify, claro, es que esto soy yo que he ido a por todas, a por la API que me ha puesto iHackoPilot porque me fía, ¿vale? Primero creyó que tendríamos que tener por aquí esto, ¿vale? La respuesta y aquí deberíamos tener los headers con el content type y decirle que esto es un application JSON y ahora, ahora sí, ahora sí. O sea, aquí tendríamos como primer parámetro, tendríamos lo que devolvemos, ¿vale? Que sea una cadena de texto con el JSON y aquí tendríamos las cabeceras, ¿vale? Le estamos diciendo que la cabecera, le estamos diciendo que el tipo de contenido es application JSON y aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Ahora vamos a hacer que esto se conecte con chatGPD. Así que vamos a importar primero las dependencias que necesitamos y vamos a importar las de OpenEyeEdge. Las dos que necesitamos es la configuración, ¿vale? Y OpenEyeAPI. Si utilizásemos otra conexión, pues tendrías que utilizar HuggingFace, la que sea, ¿vale? Y ahora sí tendríamos el OpenEyeStream, que esto es lo que nos está creando la utilidad para poder hacer streaming de los datos de Vercel y luego tendríamos el StreamingTextResponse, que lo tendríamos de AIO.